Música Por la incomprensión de ser uno que siente como en otro tiempo fue tan bien Hay también corazones que hoy se sienten detenidos Aunque sean otros tiempos hoy y mañana será tan bien Se sigue conversando con el mar Aunque las cosas también de color no importa, pase el tiempo No importa la palabra que se diga para amar Pues siempre que se cante con el corazón Habrá un sentido atento para la emoción de ver Que la guitarra es la guitarra sin envejecer Que la guitarra es la guitarra sin envejecer